Una actividad en Madrid de 200 países, donde hasta Danilo está en esa reunión, donde se va a discutir el problema al cambio climático. Esa actividad que se está desarrollando en Madrid, que se está desarrollando en Madrid sobre la problemática del cambio climático. Miren aquí, usted recalifica de crítico momento de clima. Miren esto que le voy a explicar a ustedes ahora. Esta cumbre, la COP25, donde hay más de 200 países reunidos, para discutir la realidad, la grave realidad del cambio climático. Hasta el presidente Medina está ahí, mírenlo ahí, tirando un discurso, en representación de la República Dominicana. Déjenme explicarle. Este programa hace tiempo que viene diciéndolo a ustedes, muy preocupado, que el mundo, la humanidad en masa, en cantidades, no está haciendo conciencia de lo que es el cambio climático. Cómo el mundo está dando un giro y en estas conferencias que se están dando en Madrid, con más de 200 países representados por su presidente, ahí se está haciendo la denuncia. que ya se le debe ir diciendo al mundo, a la gente, que prácticamente tenemos que estar haciendo fila, pidiéndole a Dios clemencia de la realidad que se está presentando. Que todavía estamos, que hay noches que hacen frito. Háganse la idea que este país va a llegar momento en que puede nevar este país. Un país tropical. La gente diría, bueno, busco abrigo, espérate. Ese es un frito. Ese frito tú lo combates con abrigo. Pero si aquí se sigue produciendo lo que se va a producir, que todas esas lomas del tamaño de Salcedo, de la mitad de Santiago, lomas de hielo, se están derritiendo y están rodando por los mares. Y esto viene frío. Entonces, con un viento frío puede producir aquí nevar. Pero eso sería una catástrofe. Porque se iría a mucha gente. Mayormente, mayormente, los pobres le darían un tablazo. El agua, el agua del mar, el agua del mar, como se están derritiendo los polos, que hay sitios que los polos son tan gruesos, que tienen más de 54 kilómetros de grueso. Pero eso se está derritiendo. Al derretirse, una parte se evapora y otra no se evapora. Se va al mar. Entonces, nosotros, que somos una isla, la consecuencia que puede surgir de eso es que el agua del mar, a nosotros, se va a ir subiendo. Y hay zonas que es visible por aquí, por el este. Hay playas que han desaparecido. Recuérdense que una vez en esos hoteles, estaban robando arena de la playa de Puerto Plata, de ahí cerca del Hotel Dorado, para construir playas artificiales, porque ya por ahí se está dando el fenómeno. Y si no vamos al campo, ahí es que la realidad es dura. Por ejemplo, ahora, estos fines de semana, mi proyecto vacacional, que yo lo estoy trabajando con tanto entusiasmo, el clima ha ido cambiando. Ahora se ha sentido algo agradable, que hubo una noche que bajó como a 14, allá en el proyecto mío vacacional. Pero tenía tiempo que no se daba ese fenómeno. O sea, que quiero decirle a ustedes, que el mundo está pasando por algo que ya es una crisis real. Y nosotros estamos viviendo que los ríos, cada día están disminuyendo, se están volviendo de ríos a cunetas. Pero a nivel de salud, a nivel de la salud, el fenómeno, inclusive, la situación temperamental de la gente, los humanos cada día nos estamos poniendo más agresivos y menos tolerantes. Y los números de los feminicidios están ahí. Están ahí porque hasta eso se está alterando.